Tenemos lectura a lo que ha informado el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter. El Juzgado Penal Nacional de San Pedro Sula ha dictado prisión preventiva contra imputado por el caso de la fuga violenta del privado de libertad Alexander Mendoza y el ataque al Palacio de Justicia de El Progreso. Esto es en relación a la fuga de Alexander Mendoza alias El Porqui. Han dictado prisión preventiva contra los implicados en su fuga. Y justamente se trata, según lo ha dado a conocer el Poder Judicial,